Peque, hoy obviamente terminaste con más de 30 puntos, 25 en la primera mitad. ¿Qué funcionó bien para ti en este encuentro? Bueno, entraron los tiros, jugamos un juego agresivo a pesar de no empezar el partido muy bien, pero la primera mitad me senté agresivo y lancé. Estuviste en Minnesota con muchos triples, 5 de 6 y ahora también con mucha actividad de triples. Peque, ¿qué ha mejorado en tu disparo de 3? No, a la confianza. Yo creo que he trabajado muchísimo y ahora el resultado está saliendo, pero siempre he trabajado en eso y estoy contento de que salga. ¿Significó algo especial vencer a Minnesota el partido pasado? Estábamos luchando para una plaza y era una victoria muy importante y, por supuesto, volver a la que fue mi casa durante 6 años es importante salir ganando. Por último, hoy se va a dormir en la quinta posición, posiblemente cuarto dependiendo del partido con San Antonio. ¿Cómo encargar los últimos cuatro partidos? Como una final cada partido.